Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos camino a Angol, estamos en la ciudad de nacimiento, no sé si pueden ver algo ahí. Y estamos con alguno de los instructores que van a ser parte del lanzamiento el día de hoy, de la inauguración del primer gimnasio licenciado que tenemos en Angol. Así que, Dani, te paso el... Ahí sí. Hola. Hola, hola. Ya, Frank nos va a contar un poco sin chocar. Vuelven a hacer los programas que vamos el día de hoy a mostrar. Ya, hoy en SkyFit van a ver The Les Mills, va a estar Grid Series, Cardio, va a estar Body Attack, Body Combat y Body Yacht. Pero también se va a sumar TRX, programa que me parece que llama bastante la atención a ella. Ya, y Dani, ¿qué nos puedes contar sobre la clase de Body Jam que tienen preparado para el día de hoy para acá? Ya, hoy día vamos a... bueno, hoy día vamos a mixar dos coreografías bien entretenidas de Body Jam, para que la gente la disfrute y todo. Tratamos bien de no agregar algo muy... de mucha dificultad. Y, bueno, también vamos con Tania, que también es la estructura de Body Jam. Así que vamos ahí a dejar todo en llamas, como dice Diego. ¿Verdad? En llamas SkyFit en su apertura, para que le vaya súper bien ahora, Diego, con su gimnasio nueva. Ya. Y ahora lo voy a dejar un poco con el paisaje de afuera. Bien, y aquí estamos, unos minutos antes de partir la clase de Body Jam. Y se alcanza a ver un poco la panorámica del gimnasio en el centro de la ciudad del gol. Así que, bueno, los chicos de Body Jam se están preparando, están creando algunos detalles. Y ahora vamos a dejar los gols la clase que viene, que es la de Green Set. Y ahora vamos a dejar los gols. de lo que fue el evento, así que vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fue cada uno de las clases. Vamos a partir con la clase de GRID. Terrible. Furpy, uno, dos, uno, dos. Furpy, diez en total. Termina la mía de cada uno. Es no, por favor. Parties que tú me hagas, si no puedo saltar, una y una. Pero aguantamos. Y noté que la gente que participó en la clase era la primera vez que participaban en una clase de GRID. Bastante valientes. Y yo creo que era una clase de HIP también, entonces el impacto fue bastante grande. Ahora nos pasamos a la segunda clase, que fue la de BOY ATTACK. Aquí Esteban le va a dar su precisión. Fue una clase diferente. Pasamos por todos los mix. Hubo un track bastante especial, pero... Mixado. Bien mixado. Lo pasamos bien. Hubo momentos de alta intensidad. Sí. Y bien. Yo creo que lo hicimos bien, ¿cierto, Felipe? Sí, yo creo que sí. Ahora vamos a pasar a la última clase que se hizo André. Que fue la de BODY YAM. ¿Qué nos pueden decir los que participaron en la clase? Una clase muy bonita. NO, 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 NO. ¿Qué? ¡Era de BODY YAM! Ya lo suelo disfrutar y guardarlo bien! Y ya lo hago en Nancy. ¡Suscríbete al canal! La música, los parlantes nos gustan al sonido Bueno, no hay ningún problema Se escuchaban las noticias de la radio No puedo hablar de nada Ay, también tenemos clases de... De compad Frank El número Último 3 3 Buenísima Muy buena elección de track Ahora el finamiento de 3 puntos ¡Rápido! ¡Por tarde! A ver, pero rápido Menos tiempo Sí, la mayoría del track que hicimos La verdad que fueron de los últimos mix Sí, estuvo súper bien el mix Y el cambio que hicimos del track 7 ¡Wow! Se vio demasiada la diferencia Sí, ahora les cuento Ya vamos a hacer el track 7 del mix 73 73 Y lo cambiamos por el 7, 69 Bueno Así que Le voy a dejar sonando la música Para que noten la diferencia Y creo que... ¿Alguien grabó? Ese... ¿Señor? Así que le vamos a dar con un pedazo De ese track para que lo vean en particular En primo 1 2 1 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!